MatiTv Hola amiguitos Bienvenidos a MatiTv Hoy te voy a mostrar la colección de viones de Leo Sígueme Desde Capitán América Ayuda, ayuda, ayuda Adolta Spiderman Adolta Spiderman Adolta Spiderman Wow Y el rey es el avión que está en el agua Aquí está para adentro Tengo hélice Wow Mayday, Mayday Este es el avión que va a dejar mucha gente Six de gente va a dejar este avión Y él tiene Six Ventana Cada lado Es un jet Pasajero a gordo Vámonos Vámonos Y el último Te voy a mostrar mi helicóptero Es un polis helicóptero Mira Hay un polis palo aquí adentro Aquí está el polis palo Y aquí está el polis palo Tengo un polis palo aquí Tengo un polis palo aquí ¡Vámonos! Tengo un polis palo aquí ¡Tengo un polis palo aquí! Tengo un polis palo aquí Espero que te haya gustado Después tengo un polis palo aquí ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video